Con la partida, tenemos a Grom en contra de Snake. Me castro a la izquierda y Jao a la derecha. Winner semifinal ya, corrijo inmediatamente arriba. Comienza ya la batalla entre estos dos titanes. Conectando un daño rápido a Jao. El caster igual, el 62% ya sumado en contra de Jao. Juega muy bien caster lo que es ese Grom. El 61% y estamos en Small Battle Feet, así que es un mapa chico. Uno de los nuevos integrados dentro de Smash Bros Ultimate. Un mapa como mencionamos bien chico, entonces pasa eso. Y los stock, uf, vuelan. Casi termina conectando aquí, eso fue Abbey, eso no me parece. Si no me equivoco, perdón. Conecta al Abbey, pero no termina matando. Frontil. Ando a volar, pero no mata todavía. Con el Azul se ha matado quizás. Acerca de conectar el NERD, buscando al Frontil. Touch a... Tilly termina conectando. Buscando alguna conexión, Castle. Granadazo, conectó. Tratando de buscar espacio en contra de ese Snake y ahí lo encuentra. El Frontil que se va a terminar llevando al stock. Usando un buen manejo del espacio hasta ahora Jao. ¡Ay, la C4 se lo lleva! Como mencionábamos, es Small Battlefield. Los stocks se van rápido. último stock de castles le quedan todavía dos stock a Jao conecta pero la granada interrumpe todo lo que podría haber seguido de esa pequeña conexión evadiendo todas las granadas muy bien castles bien difícil si se logra recuperar Jao Uy la C4 como dañas a C4 lo recupera nuevamente vuelve a la plataforma y ha posicionado a la C4 en un espacio peligroso está tratando de conectar en castles pero no puede entrar está espaciando bastante bien Chau con la granada y con lo que es la C4 y saltando cuesta mucho entrar en contra de él el misil se le viene entrando pero de una y conectando bastante daño stock para castles están igual ahora en stock pero Jao tiene más porcentaje en contra de de castles el problema ahí es que bueno empieza a sumar igual rápido 17% pero la granada interrumpe incluso la P de Chrome en contra de muchas situaciones leyendo de perfecta forma esa situación acabo con el 1-0 Snake es peligroso juega muy bien y es difícil agarrarle el O 1-0 en el marcador van a descartar mapa y nos vamos a ir a la próxima partida muy buena lectura del rol para el lápiz la verdad que es difícil jugar en contra de Snake y que le pudiera entrar castles siento que el poneo que tiene Snake es mucho en contra de una espada sin no le dificulta mucho que tenga una espada en este caso igual entró de buena forma pero fue superior sin duda ha estado castigando, zoneando y disputando el game leyendo al final los recovers y es que era una cosa muy importante que se entraba con una granada interrumpía algo instantáneamente percibía bien y 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 a y y Mismo mapa al parecer Veamos como se desarrolla esto Interesante la partida Casi lo igual estuvo al final creo Después de la mitad del juego ya entrando de mejor manera Leyendo mejor las bombas que Eventualmente uno encuentra al final yo creo Cierto patrón para poder entrar Es difícil obviamente Pero Con paciencia todo a veces se logra Estamos transmitiendo ahora los torneos Porque se mejoró el tick rate Hasta salas de 4 personas Lo cual va a tener un efecto notorio En los torneos online Lo cual a mi me parece un excelente cambio Y se va a notar mucho en los torneos Que vayan a ser transmitidos Lo que es el arreglo que llegó el online Y esperemos que el tick rate quizás lo puedan subir Subiendo más Y hayan mejoras Outline Incluso el delay base también del juego Interesante Cast 2 Conectando dos veces Buen front deal Y ahora tenemos el battlefield como mencionamos Un mapa bastante chico Que hace que uno se pueda hallar los stocks super rápido Si conecta a estos haos Se los voy a hallar buscando el rol Alcanzo a ponerse el escudo Y el api que conecta Tiene 133 Pero todavía no mata ¡Ay! Albert por parte de haos Dios mío Dios mío Front deal por parte de Castle Está super peleado esto Quisiera saber quién se lo va a hallar Castle con poco más de porcentaje Cuando entras En fondo en todo le salto Por si Perdón Chao lanza algo Netamente va a sacarse Porque podría ser una granada Un misil Y ahí encuentra un espacio Para poder entrar Chao se protege bien Viene grab La cosa es claro Irá esticando el espacio Hasta poder conectar Igual es difícil Ape que no conecta Chao castiga Incluso la granada también Castiga un poco más Frena el recovery ahí Cuidado con el apt deal Conecta Pero no mata todavía Estuvo cerca Tiene que mantener el escudo Porque ese misil Podía conectar En cualquier momento Se logra recuperar bien El apt deal que no conecta Y ya está Stock para Jao Estamos en Match point acá Porque si se lo queda Jao Avanza lo que es La winner final Se logra recuperar No lo sé Si Se logra recuperar Dios mío Usando la granada Usándolo todo Para volver a la plataforma Casi saliendo bien Con el backer Tremendo Frontil Runner perdón Se queda con el stock Jao usando las granadas Haciendo más daño Logra conectar Castle aquí en el combo Empezó Hizo 41% de daño Jao buscando cualquier entrada Vamos a ver si logra conectar En un agarre Para continuarlo Con una persecución A aptil O empieza a hacer Daño de otra forma Espaciada bien Está buscando castigo A lo que era La entrada de Castle No alcanza a hacerlo La naná que conecta Uy Eso estuvo cerca Tratándole el recovery Castle buscando su entrada Recordemos que están los dos En el último stock Logra volver a la plataforma Cuidado con el misil Está intentando Leer un roll Logra conectar Castle Y a un smash Uy Eso conecta Suma más daño Todavía a Castle Buscando también ese smash No conecta Y ahí Tercer smash Si termina conectando Se lo va a quedar Castle Va a realizar Si funciona En la replay Ahora sí Ahí sí Eso es lo que quería mostrar Ten antes 1-1 Está poniendo intenso Están maneando mapas Descartando Vamos a ver A qué mapa nos dirigimos Ahora Kao está pensando Si van a ir a Small Battlefield Nuevamente O Si van a cambiar De personaje Quizás también Al parecer Dudo que hayan Small Battlefield Nuevamente Es un mapa Bien chico Entonces la verdad Siento que Ha tenido FD No, no Fue que sí No sé FD, Kalos Y Town Descartados Siento que Siento que Siento que Tengo un cambio ahí Konga Atento con eso Y nos vamos a ir a Pokémon 2 Y la mejor A Diddy En contra De De Krom No sé Vamos a ir a la partida Inicia A la izquierda Castle A la derecha Cambiamos los nombres Inmediatamente Diddy Kong En contra De Krom Como se va dando Conecta Inmediatamente Cast Conectada Viene ahora ¿No se cambió? Cuéntame Si que ha pegado Lo siento Leed Muchas gracias Por informarle al tiro Vamos Vamos Radio Castel Igual está con mensaje En esta partida Recuerden que van 1-1 Aquí el que se lo queda Va a avanzar en contra De Weiss Weiss Perdón No Como se hubiese dicho Cintura Y bueno Ese Luigi Que la verdad Que es bastante peligroso Conectando Castel Casi se lo lleva Ahí Casi se queda Con ese primer stock En lugar de recuperarse Bien Jao La banana Y el front Inmediatamente Conectado Ahora por parte De Jao Perdón De Castel La banana Le interrumpe El recovery No No es suficiente Le pega Si Nuevamente Bananeando A ver Match Y esto se lo queda Igualados en stock No puede estar más peleado Esto Buscando el downer Logra conectar Jao Si Hay que tener cuidado Lo tiene en la esquina Y a por el grab Se lo saca Encima Castel Se recupera bien A lo que es La plataforma Están peleando ahora Por el control Del medio Vuelve a recuperarse Jao Ten cuidado Con la banana Puede conectar acá Deja la banana Normalmente en la esquina Se recupera bien Castel Logra conectar Uy Tremendo combo Por parte de Castel Se queda con ese stock Recuerden que pueden apoyar El matcherino Si quieren el torneo Y dar más price Está pagando directamente Los torneos Lo estamos haciendo Cada dos semanas Quizás Lo empezamos a hacer más seguido Y uno De lo que tenemos En el mes Tenga código De matcherino Para juntar más Pos Con el tel que tenemos Para apoyar De mejor forma Casi conecta ese backer Y up smash Jao Igualando los stock 1-1 Último stock El que gana acá Va a lanzar El que pierda Sea el user bracket Castel usando la banana Que es el combo Por parte de Jao Pero se ha interrumpido Por ese app B Nuevamente conectando 78% Tener cuidado Casi castiga Castel ahí Conéctase ya A backer Está buscando el frontel ahí Se logra recuperar bien 57% de daño Uy Lo estaba buscando Estaba buscando el spike Jao ahí Busca el grab No alcanza a conectar Se protege bien De castel Cuidado con el app Y se lo saca bien De encima nuevamente El grab conectando 88% de daño En contra de 110 Ya Ambos Están muy cerca Uy Como conecto a eso Ambos Lo que vaya a conectar Podría ser Tiene la partida Y el frontel Desde el punto Máximo Se lo va a quedar Castel avanzando A la winner final En contra de Wise Ya chicos Nos vamos a ir al loser bracket Para que estén atentos Ah no Perdón No dije nada No dije nada No dije nada Todavía no Todavía no Vamos a seguir por winners No dije absolutamente nada Vamos a ir directamente A la winner final Adiós ¡Gracias!